Ha sido un día de declaraciones, EUG. Yo sé que tú también tienes preparada otra declaración, ¿o no? A ver, póngala por favor en el wall. A ver, ponga el 7 por favor. Ahí está. Cámara condena actos irracionales de violencia en el estallido social con votos en contra del Frente Amplio y el Partido Comunista. La diputada Emile Schneider defendió la postura de su sector señalando que reivindicamos el derecho a la manifestación social y condenamos tajantemente la violación a los derechos humanos. A ver, póngame la graf por favor y profesor Poduje y la declaración de Emile Schneider. Además es que el Partido Convergencia Social tiene una debilidad con la violencia que ya está llegando a nivel... Ahí está, declaración de la diputada Schneider. Desde la izquierda nunca hemos tenido un complejo con condenar la violencia y la delincuencia, a diferencia de ustedes, que aún justifican el terrorismo de Estado de la dictadura de la que fueron parte. Lo que sucede, colegas, es que reivindicamos el derecho a manifestación social y condenamos tajantemente la violación de los derechos humanos donde sea y cuando sea. Yo le quiero decir a la diputada, recordarle que su cerebro retuleante, que el diputado Vinter, que es casi una lumbrera a esta altura, creo que es Convergencia Social, sacó una foto con el presidente Boric, entonces diputado... ¿Machismo lo del diputado Vinter? No, machismo es la comparación y lo que haces con los dichos de la diputada Schneider. No, hombre, no estoy criticando a la diputada, estoy criticando a Vinter y al presidente Boric, que sacaron una foto con Víctor Keipul. Víctor Keipul que dice, si no entran, con permiso mío, se van de tiro. El tema es liberada. Segundo, el diputado Vinter se arrepintió. Vinter, que es de tu partido. ¿Tiene títulos sobre las propiedades? No, le gusta la vista. Vamos a hablar de soltiro. Gonzalo Vinter. A ver, porque si alguien entra a la propiedad suya, ¿Puede variar un PDI en la cabeza? No, 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 espere. Deja que también. No, 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 a ver, usted sabe que... Tú dejas que cualquiera entre sin una orden de allanamiento. Usted sabe, tenía una orden de allanamiento, la PDI, y mataron al inspector Valcarce. ¿Usted quiere defender el asesinato del inspector PDI? No, para nada. No, para nada. Entonces no hable con usted, porque tiene nada que ver con un ingreso, le estoy preguntando, si usted está... allanar a un traficante. ¿Se entiende o no? Yo le estoy preguntando... Ya, tenían orden y balearon. Es un caso concreto. Tenían orden y balearon. Y ahí estaba el diputado Vinter con su banderita y el diputado Boric con su banderita. El diputado Boric, además, dijo que las evasiones masivas, diputado y presidente de su partido, eran un acto de subvención civil. Es presidente de todos los chilenos en todo caso. De subvención civil. Está hablando de antes. Está hablando de antes. Escúcheme, usted que le gusta criticar sola a Revolución Democrática. Su partido ha hecho de la defensa de la violencia casi un manifiesto. Déjeme decirle, déjeme decirle. El presidente calificó de subvención civil evasiones masivas que dejaron trabajadores del metro heridos. Gente con crisis de pánico. Los delincuentes juveniles que entraron, que ustedes ampararon. Déjeme seguir. Votaron en contra de la ley de Barricá. Y cuando Vinter vota a favor, pide disculpas por votar a favor. Felicitaron a las barras bravas. Entonces, su partido, Gustavo, tiene un historial de apoyo a la violencia, por lo cual deberían ser formalizados sus dirigentes en cualquier país desarrollado. Primero, por los daños que han generado. Vinter, Joemans, el mismo presidente Borch en algún momento. Yo espero que se hayan formalizados. ¿Sabes los daños que han generado? Me permite, por favor, que ha interpelado a Convergencia Social y no puedo permitir que promueve la violencia. Esta especie de posverdad a la que estamos acostumbrados, el señor Iván Díaz Pú. ¿Cuál posverdad? Lo que está diciendo acá, y voy a llamar un poquito al orden, a la racionalidad, estamos tratando de comentar las declaraciones de la diputada Schneider. Lo primero que dice la diputada Schneider en las dos primeras líneas es que no hay complejo en condenar la violencia y la delincuencia. Y quiero decirle lo siguiente. Mentira, mentira. Pero déjame, pero si me deja terminar. ¿Qué termine, qué termine? Durante el estallido social, efectivamente, y como ocurría desde antes del estallido social, en cualquier manifestación masiva, había siempre unos delincuentes, un grupito de delincuentes de 100 o 150, que lo que hacían era ser destrozos. Que lo recibieron en el Congreso. Y el presidente lo ofreció. Y esto no es excepcional en el caso del estallido social. Déjeme terminar. Primera líneas. Donde hubo además una ineficiencia por parte del Estado en mantener el orden público. Y además, hay otro problema. En muchos de estos casos se sabían y no tienen militancia política. Le quiero decir. ¿Qué hacemos discutiendo el 5 de septiembre sobre los hechos de octubre? O sea, precisamente es lo que la derecha quería lograr. Tratar de empatar la discusión sobre el golpe de Estado con lo que ocurrió en octubre. Y en octubre podemos discutir. No, para nada. Somos el Congreso lo hemos discutido en este programa. Aquí te pide Javier Pineda. Aquí te pide Javier Pineda. Mira, lo hemos discutido muchas veces en octubre. No tengo problemas en dar la discusión entre los defensores de derechos humanos y los defensores de los semáforos. Pero ahora estamos hablando sobre la discusión del 11 de septiembre. Y ahí sí cobra una pregunta importante. si condenan o no el golpe de Estado. Ya, a ver. Y esa discusión nos toca. Muchachos, muchachos, ven. No, te dije a ti. No, yo sé lo que sé. A ver, muchachos, tranquilo, tranquilo. Mutame, mutame, mutame. Yo sabía. A ver, muchachos, muchachos, muchachos. Sí, don Iván, yo voy para allá. Quiero escuchar un poquito el abuelo y después me paso a los defensores de los semáforos, como dice Javier Pineda. Mira, yo quiero explicar que creo que todo esto es francamente un poco inútil esta discusión. Porque en realidad las volteretas que se ha dado Boric y todo su gobierno son brutales. Entonces, lo que dice Iván, lo que dice Magda, respecto de que avalaron o no avalaron, todo eso ha quedado en el vacío porque se dieron la vuelta completa. Y entonces hoy día sí condenan. No, pero esto a nivel declarativo. Mira, yo creo que nos tienen entretenidos si para algo ha servido lo de los 50 años esta celebración, conmemoración extraña que ha manejado el gobierno. Ha sido para tapar el escándalo del robo, del saqueo vía fundaciones. Entonces tenemos a los ministros haciéndose los locos, pasan piola y todo el mundo discutiendo respecto de esto. Cuando sabemos que Boric se dio vuelta a la chaqueta una y otra vez respecto a las reivindicaciones sociales. Eso no es cierto, abuelo, porque yo te voy a decir por qué no es así. Déjame terminar. Es porque una cosa son las investigaciones por corrupción que siguen un curso paralelo y otra cuestión distinta es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Son dos cosas diferentes. Pero Gustavo, ¿cómo vas a decir eso? Todo eso ocurre. La realidad la estamos viviendo ahora. En este momento la realidad. En esta foto tenemos la que moración de los 50 años con declaraciones como la del suicidio del general que se suicidó, como esto que declara esta diputada, etcétera. Si quieres hablamos de otras cosas. Y en paralelo el contralor dice que la plata que se robaron no la van a devolver en 10 años. En paralelo el ministro Montes no renuncia. En paralelo la directora de la IPRES tiene la escoba y no renuncia, etcétera. ¿Cuál es el sentido de esto? Tapar el escandaloso, el escandaloso robo, el saqueo a los más pobres de este país. A ver, es listo. Yo, mira, yo quería referirme a unos dichos de Javier en relación a los semáforos. No sé si decirte Severio Snape o Harry Potter porque en realidad me confundo en el personaje que tratas de presentar. Cuando tú hablas y arrogas este derecho a la defensa del derecho humano y nosotros, los que estamos en este panel, a la defensa de los semáforos, sí te digo, la defensa de los semáforos también es parte de los derechos humanos esenciales. ¿Sabes por qué? Porque con los semáforos se controla el tránsito y es un concepto de seguridad para la ciudadanía. Entonces, cuando tú tomas un discurso tan básico como decir, yo defiendo los derechos humanos y tú defiendes los semáforos, déjame decirte que te equivocas. Entonces, ubícate, porque cuando tú quieres defender los derechos humanos, es para todos y de todos lados. Y déjame agregar un punto. Yo quiero decir dos cosas. Primero, quiero recordarle a Gustavo esto. ¿Es una metáfora? Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar agradecidos a estos estudiantes. Les debemos la revuelta a estos estudiantes que evadieron el metro. Tenemos que estar agradecidos. Esto ha sido maravilloso. ¿Usted se acuerda de eso, no? Era su presidente. Vuelto loco con la destrucción que estaban generando los vándalos. Eso es lo primero que quiero decir. Pasándose el torniquete por debajo. Sí. Así que no diga usted que no han defendido la violencia porque estaba emocionado. Casi le hace una estatua a los delincuentes que rompieron el metro. Después le quiero decir a señor Pineda que lo que usted llama semáforo, suelo a la línea 4 del metro Puente Alto, a la línea 5 del metro Amaipú, a Pudahuel, que dejaron 2 millones y medio de personas sin metro. ¿Sabe lo que fue eso, no? ¿Quiénes fueron? ¿Sabe lo que fue eso? ¿Quiénes fueron? La primera línea tuya. La primera línea que ustedes recibieron en el ex congreso aplaudiendo. No, yo no lo recibo. Oye, pero es que me terminaste. ¿Es una violencia que ustedes... ¿O no, venezolana? La violencia que ustedes... No, venezolana, venezolana. Men, yo escribí un libro el tema, no me venda cuenta usted. Y le quiero decir además que esa violencia que Achia se emocionaba diciendo que fue necesaria para que pudiéramos escribir este mamarracho que les votamos en defensa de Atria tiene un foro muy bueno con Carlos Pérez en torno a la defensa de la violencia para que no las diguyan gratuitamente. Yo le quiero decir... ¡Pibes de la violencia! 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 Fernando Atria, su casa de 28.000 UF... ¡Pibes de la violencia! Fernando Atria, de su casa de 28.000 UF, en Pedro Aldea Norte con su biblioteca de dos pisos, estaba fascinado mientras destruía el local en Puente Alto, en Baipú. Porque así son los... tus líderes son unos pibes. No, no es el líder mío. Yo no competía a Fernando Aldea. La izquierda, la izquierda caviar, le encanta que se queme en los sectores populares y habla de semáforos cuando le queman el metro, queman pymes, destruyen empleo, ¿ya? Y después dicen que era una violencia necesaria para llegar al momento cúlmine donde les volamos la A con el rechazo. Bien merecido lo tenía. En teoría, la defensa de los semáforos, Y usted no defienda... Podría ser parte de la doctrina, futuro... No, yo estoy defendiendo a la gente que se quedó sin metro. Abuelo, 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 abuelo. Que se quedó sin metro. Oye, Pablo, oye, sin metro. Pásale la antiparra Yo quiero rendir otro homenaje a Gabriela Lesparte. Eso lo tengo, digo. Creo que la pauta de Pablo Paredes está resultando fantástico. La minuta de Paredes está funcionando. La minuta de Paredes. Nos tienen, a Iván lo tienen hablando de esto, a la Merve, a Eli la tienen hablando de esto. Claro, y mientras tanto la impunidad campea. ¿Por qué no nos concentramos en lo verdaderamente relevante? No, si nos concentramos por el punto que la discusión está buena. A ver. ¿Cuál es la impunidad si las investigaciones en la Fiscalía Nacional están en curso, hombre? Pero es que sabéis que te lo he escuchado dos veces. Tienes al ministro y lo voy a escuchar 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 pero es que no corresponde. Pero claro que corresponde hay un ministro responsable. Los casos de corrupción están en el Ministerio Público y se están investigando. Hay un responsable crítico, ¿no? Pero es que parece que la razón no es capaz de convencerte ni de persuadirte. Tú alzaste la voz para interrumpirme. Y es que en este programa tú has dicho en dos o tres oportunidades exactamente lo mismo y es un error craso. ¿Y por qué es un error craso? Porque los casos de corrupción están siendo investigados por el Ministerio Público. Eso tiene sus tiempos y concordemos todos, lo conversábamos antes del programa, que los tiempos hoy día del Ministerio Público sus investigaciones son francamente lentos y eso es un problema de carácter social que hay que resolver. Y la responsabilidad política, oye, ¿por qué te pasáis por la cola? Pero si la responsabilidad... Mira, comenta la responsabilidad. La responsabilidad política. La responsabilidad política. Y más sube la responsabilidad política. La responsabilidad política. Dime una cosa, ¿por qué Carlos Montes no renuncia? ¿Por qué la directora de la DIPRES, que es la que facilitó el mecanismo para que pase esto, sigue en el cargo? Es una irresponsabilidad del presidente de la República. ¿Cómo no hace? No se abre los pantalones y va a sacar a la persona que tiene el gallinero abierto. Mira, hace un par de... la semana pasada, hace un par de días, salió el informe de la comisión asesora, la comisión asjaraquemada, respecto de... No, definitivamente. ...respecto de... El mecanismo... No, 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 no. El mecanismo de transferencia a las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Y por qué lo traigo a colación? Pero no... Porque da cuenta, da cuenta, déjame terminar, da cuenta, dentro de sus conclusiones y dentro de su investigación que existen una serie de forados o espacios dentro de nuestro ordenamiento que no permiten un control efectivo, entre otras cosas, en tema de glosa, entre otras cosas, de tipo de normativa aplicable... los pagos para robarse la plata. Lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo, que este gobierno, oiga, ustedes infracionaron los pagos. Está tomando medidas concretas. Muchachos, muchachos, muchachos. ¿Qué medidas concretas? Muchachos, necesito frisar atrás, mutéemelo a todos, por favor. Profesor, quería decir... Ah, Pancho Rego. Tiene un mensaje de utilidad pública. No, me diga. Sí. Víctor Chanfro está detenido hace 12 horas. Se le quemó algo, parece. Disfrazado escolar, tiene 28 años y dice si le pueden mandar un Uber Eats porque no ha comido en 12 horas. Son 12 personas, hay cuatro que son veganos, dos quieren sushi y dice si se lo pueden mandar. Yo le quiero decir a señor Víctor Chanfro, que es un delincuente, que dejó a 400.000 personas sin rendir la PSU. Que no es estudiante. Sácate el uniforme, viejo, ya está ahí viejo, hediondo. Tú, con el nombre del abuelo, ofendiendo la memoria a tu abuelo para hacer pura, pura brutalidad, encadenarte a las rejas, ponerte ketchup y ahora andar pidiendo que te traigan comida en una comisaría y tuiteando un iPhone. No seas caviar. Eres tan caviar, Chanfro. Eres tan caviar que tuiteas de una comisaría. Tú único que te falta es que te grabes el carnet y que ríes de Ruth, 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 como se ría el Cesarito. Dejen hacer del loco con este viejo disfrazado estudiante que lo único que hace, cierto, es joderle la vida a la gente como lo hizo con los estudiantes y no te va a llegar el Uber Eats y además te mandamos comida chatarra que lo que te merecís. Javier, ¿usted quería decir algo? No. A ver. Una aclaración. Chanfro sigue siendo estudiante. Estudia Derecho en la Universidad de Asamblea. No. Esperemos que no se titule por el... Pero es estudiante. ¿Y por qué se disfraza de niño de liceo? Perdóname, Pregúntale a él. No. Solo voy a decir que estudia. Yo quiero aclarar una cosa. Y no se llama A Vito Chanfro tampoco. Estudiantes son las personas que estudian, que cursan y estudian, no los activistas políticos que se meten para echar a perder las instituciones occidentales que tienen más de mil años. No, los que estudian. Las universidades tienen mil años y solo desde el siglo XX. La política y política en las universidades. De hecho, rego a otro lado. Pero sí es relevante el tema que estamos viendo respecto de cómo el Frente Amplio llega al poder validando primero las mentiras y segundo la violencia. Y yo se los digo con todo respeto, el Frente Amplio tiene esa hipocresía innata que él es propio de ello. Porque ahí Emilio Sanay te decía atacaba a Piñera. ¿De nuevo atacaba a Piñera? Claro. El violador de derechos humanos. Pero no está en la moneda. Pero el presidente de la República le decía usted está avisado, presidente, lo vamos a llevar a los tribunales internacionales. Sí, perseguir. Gabriel Boric, el mismo que lo invitó al cambio de mando en Paraguay de Riva La Llosa conversaron, se dio un abrazo y después lo invitó a tomar y después lo tomó a tomar tecito, ¿cierto? Parece que eso es la jerga popular. Creo que se llama Voltereta. Gabriel, ¿y lo segundo? ¿Cómo se llama? ¿Y lo segundo? ¿Se llama Hipócrita? ¿Y cómo se llama Gustavo? ¿No Gustavo? Se llama... Se llama... Se llama... No, 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 la gente sacará acá y en las casas viendo el programa y yo digo que el presidente es un mentiroso patológico y digo que es el señor Voltereta. Es mi opinión y el argumento con cierto hecho. Y en la materia de violencia parece que el Frente Amplio, los muchachos del Frente Amplio se le olvidan declaraciones de sus dirigentes. Si fue George Jackson el que dijo gracias totales muchachos cuando estaban destrozando el metro. Gracias totales. La misma diputada Schneider que estaba acá defendiendo de que ellos habían votado en contra de esta declaración en contra de la violencia fue la que llamó públicamente a disolver Carabinero. Sí, pues. ¿O se le olvida también muchachos eso? Porque es la historia de ustedes. Policía política. A ver, es Camila Vallejo. Me salto del Frente Amplio del Partido Comunista. Para mí son lo mismo realmente. Y todos los partidos del Frente Amplio para mí son lo mismo. Pero el Partido Comunista particular, Camila Vallejo que es su vocera de gobierno hoy en día, ¿se acuerdan cuando era presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile por allá por el 2012 o 2013 y dijo que ellos no descartaban la vía armada? No, po. 2012, 2012 o 2013. Estaba hablando hace... 2011 es Boric. Entonces tenéis que jugar. No, no. Y después Tenir salió a respaldarla. Pero la que tira la cuña es Camila Vallejo. Nosotros, los militantes del Partido Comunista no descartamos la vía armada. Lo dijo. Gustavo. Entonces cuando me quieren hacer tapar el sol con un dedo de que estos muchachos de Frente Amplio son bancas palomas, pacifistas de tomo y lomo, no. Son unos chantas violentistas hipócritas. Y que les gustan mucho las monedas. Dígame una cosa, ¿Cuándo van a refundar Carabineros, Gustavo? ¿Cuándo van a refundar Carabineros? Mira, ahí le voy a hacer un comentario porque tengo familia de Carabineros. Pero ¿cuándo lo refundan? Déjame terminar. Una de las cosas que genera mayor vulneración. Una de las cosas que genera mayor vulneración. Muchacho, muchacho, ¿qué termina? Si usted conocerá Carabineros, usted se daría cuenta que los Carabineros de Chile, no los oficiales, en general son objeto de una serie de abusos en cuanto a sus jornadas laborales extensas. A veces sin derecho a descansar. Y en otras oportunidades aquellos Carabineros que se oponen, que se oponen, que se oponen al uso de la violencia en contra de personas detenidas, muchas veces son dados de baja o son investigados. Por supuesto, a eso me estoy refiriendo. ¿Y qué han hecho usted que su gobierno que ha hecho? Y lo que quiero manifestar es lo siguiente. Uno de los problemas que tiene Carabineros es el carácter jerárquico y militar de la institución. ¿Y qué van a hacer? Si fuera de carácter civil se aplicarían otro tipo de normas. que permitiría justamente generar a todos los Carabineros que andan con jornadas extremas y largas en la calle que tuvieran la posibilidad como tiene cualquier trabajador de este país que cumple un rol o una función. Era mentira que lo decidan a refundar sí o no. ¿Lo van a refundar sí o no? Si la pregunta es clara. Yo creo que la refundación no es el tema. Muchachos, muchachos, a ver. ¡Oh, no es que va a ver! ¡Oh, no es que era mentira! ¡Oh, no es que era mentira! ¡Oh, no es que era mentira! Todos pueden ser que le están dando el pase a Aveline Matei, por ejemplo, para que lo refunden en unos dos, ocho años más. Pero están incluyendo. A ver, a ver, a ver, a ver, abuelo, 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 muchachos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muchachos, esto parece una voz, a ver, están todos gritando, están todos hablando, a ver, este es un cabaret, una voz, llámelo como usted quiera, a ver, muchachos, muchachos, necesito, necesito que se entienda porque la gente en la casa los quiere escuchar. Yo quiero que la pregunta es claro, le quiero, mire, lo que está haciendo Gustavo es lo mismo que hizo Altamirano, el raro de meter una cuña entre oficiales y suboficiales en la marinería, como llamaba Altamirano, le fue mal con eso, porque el cuerpo carabinero, y sabe, sabe, déjeme terminar, y sabe, déjeme terminar, sabe que los hijos de los suboficiales, déjeme, los hijos de los suboficiales por culpa de sus compañeros y compañeras y compañeres eran, tenían bullying en los colegios, tenían que entrar disfrazados a la comisaría, porque todos los delincuentes sentían con la propiedad de insultarlos, gracias a que su gobierno maltrató a todo el cuerpo de carabineros, y ustedes dijeron que no iban a refundar, así que no me venga ahora con esto de que los suboficiales acá y los oficiales acá, no señor, ustedes lo dejaron sin cabeza. A ver, muchachos, muchachos, ya, a ver, EUG.